Saludar a toda la gente que está con nosotros en esta gran ocasión, sí, los únicos del barrio que nos acompañan, la flaquita, los de Guemaniáticos, Julio de Tepalcapa. Quiero saludar a la gente que nos está viendo en los Estados Unidos. Les tenemos una sorpresa, los amigos de Estados Unidos. Sí, voy a mandarles como tres grupos de los que me están grabando la música próximamente para toda la banda. Jóvenes, vamos a calentar motores rápidamente para los morritos que dan 78, para los pequeños samurái. Sí, Almoloya de Juárez presente, un saludo esencial para los primos locos, locos. Y vamos a bailar la primer cumbia sobre la marcha. Los saludos para ustedes. Vamos a bailar una cumbia sabrosa para empezar este bonito programa. ¡Vámonos! ¡Sale! ¡Oye! ¡Vámonos! ¡Para todas las suegras chismosas! ¡Para todas las suegras chismosas! ¡Para toda la gente que viene de Guadalajara a Jalisco! ¡Saludos! ¡Sabroso! ¡Anda! ¡Barcos de Tlachaloya! ¡Venga el saludo para... ¡Venga el saludo para... ¡Cachi! ¡Angelitos escandalosos! ¡13! ¡Siempre con el dengue! ¡Para los pequeños dragoncitos sonideros! ¡Esta noche el Eric y su amor Rossi! ¡Ándale pues! ¡Vamos su ángel! ¡Y su cuñao! ¡El Chofis! ¡A culco! ¡Aya! La banda del Platanán esta noche... ¡Sabroso! ¡De Muellita la Bella! ¡La NSO! ¡Venga para la banda del Moloya de Juárez! ¡Inquietos! ¡Del barrio! ¡Chicos locos! ¡Qué locos, eh! ¡Vaya mi niño! ¡Ajá! ¡Del tercera mano de sucio! ¡Ayúzame! ¡Niños revolucionarios! ¡Aaah! ¡Venga! ¡Un saludo especial para los cachivaches! ¡Sabroso! ¡Para toda la banda de la 314! ¡A su Sidalgo! ¡Para Cris y Giovanni! ¡Ándale! ¡Transpon! ¡Raspatoni! ¡Vaya! ¡Ándale! ¡Para mi niño el Pitufo! ¡Usted te quiero decorar! ¡Para la casa! ¡Venga! ¡Venga para el Cumbias! ¡Pani! ¡100%! ¡Lujuria! ¡Pinron! ¡El Yo-Yo! ¡Venga para el poderoso! ¡Psychomanía! ¡Siempre con el deje! ¡Ajá! ¡Venga! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Vamos iniciando! ¡Buenas noches! ¡Barrío K78! ¡Para el corresponsal de Udibix! ¡El Paquito! ¡Paquito Udibix! ¡Oh my God! ¡Venga! ¡Ivancito! ¡Qué bonito tatuaje mi niño! ¡Riquis! ¡Vamos! ¡Para Yorksan! ¡Oner! ¡Arel y Gus! ¡Venga para el pequeño Calibre! ¡Para los niños Juventud Latina! ¡Ya con nosotros esta noche! ¡Venga para los pequeños! ¡Paquitos 16! ¡Oh my God! ¡Esos graciosos blues! ¡Buenas noches! ¡Los Trilocos de la Salsa! ¡Esos son tejeros de coraza a la banda de Acapay! ¡Esta noche! ¡Riquis! ¡La flaquita! ¡Oh my God! ¡La flaquita! ¡Hasta Nueva York! ¡Para amigos! ¡Venga! ¡Vámonos Riquis! ¡Vámonos Riquis! ¡Abrazo! ¡Oye! ¡Báilame! ¡Báilame! ¡Abrota! ¡Vámonos Riquis! ¡Muchas veces se han dicho! ¡Aguana! ¡Ándale pues! ¡Angelitos sonideros! ¡Oye que rico! ¡Para los pequeños! ¡Samuray! ¡Almoloya de Juárez! ¡Un saludo es especial! ¡Santiaguito! ¡Niños sonideros! ¡Y Elizabeth! ¡Para Sony! ¡Y nuestra banda! ¡No hay de admirar la valla! ¡Ándale! Porque no somos de Nelsa ni de Tepito Somos de San Juancito De las manzanas Venga Venga para mis niños Esta noche los niños de la noche Riquis Chabeli Y la cueva de Noso Mañoso Ándale Para Richard TV El ingeniero Rayito Ándale Para su papá sonido El Rayo Ándale pues Y los de Pachaparro Vámonos Riquis Venga para los Cazapachacas De Aucalpan City Para Isma Víctor San San Diego Rufi Ese tocino siempre con el rengue Vámonos Oh my God Venga el sabor esta noche Llegaron mis aigados Omar El chino La expresión loca Hoy mañana y siempre con el rengue Pueblo nuevo Para mis niños serios Siempre Don Piner Allá Patos locos Y que locos eh Venga el sabor dice Desde Pueblo nuevo a Cambay Inalcanzables Primos Forever Ándale pues Oye como dicen Para los hijos del caos El Miclo Para los Morros Venga Pruisla Huaca Si señor Ahí va Toluquita presente ya Venga para mis niños Los únicos del barrio Esa noche Venga Sabroso Ahí están las coquetas del rumbo Niños Juventud Latina Para los pequeños calibres Loxi Arely Buenas noches Bienvenidos Sabrosito Para la combi más sonidera de Hidalgo Venga el sabor dice Venga para mi sobrino El ingeniero Perrón Ándale Como dicen Para los que rompen las reglas Chibodengueros Pequeños guerreros de Acapay Para los chicos sinceros Oye Venga Para el rincón Chibate organización Un saludo especial dice Y famosos un saludo especial Siempre rifados para Luisito Para Fabián Y el Cris Que nos están acompañando